¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. Algo nuevo que acaba de salir en la temporada son estos. Como ven, dice, pinta un atunado. Y vamos a poder sacar distintos estilos y distintas pinturas. Para eso vamos a tener que recoger unos frascos de pintura en distintas zonas del mapa. En este caso, en este video, vamos a sacar ese estilo azul diamante. Entonces, ya que tenemos que buscar tres frascos en Barranco Bello. Así que vamos con el intro y les enseño esas ubicaciones. Antes que nada, para poder hacer esto, vamos a tener que ir al pase de batalla. Y en el pase de batalla vamos a tener que conseguir este skin. Vale, nueve de estrellas. Entonces tendremos que hacer mínimo nivel dos para poder lanzar. Una vez que lo tenemos, vamos a tener que equiparlo. Si no lo tenemos equipado, no va a salir nada de esto. Entonces, una vez que ya estamos con la skin equipada, ahora sí, vamos a una partida. Ahora sí, ya dentro de una partida les voy a enseñar las ubicaciones que vamos a necesitar. Barranco Bello es esta zona y vamos a empezar a hacer el desafío desde aquí. Les enseño la mampa. Es exactamente aquí. Y lo que vamos a tener que hacer es agarrar unas botellas que tienen tinta. Estas que se encuentran aquí son las botellas que tenemos que tomar para poder hacer el desafío. En total nos van a pedir tres. Entonces vamos a tener que tomar una cara de heridas. La primera es aquí. La segunda se encuentra aquí volando. Ahí, no la alcanzamos a tomar. Y la tercera se encontrará aquí. Nosotros simplemente vamos a tomar, vamos a conseguir un poco de material para conseguir el segundo frasco de pintura que nos faltó. Una vez que lo tomamos vamos a ver que vamos a poder desbloquear nuestro nuevo estilo azul diamante. Bastante fácil y bastante sencillo como desbloquearlo. Ahí está, azul diamante. Y lo que vamos a tener que hacer ahora es salirnos al lobby para poder ver nuestras recompensas. Así que vamos. Una vez que estamos en el lobby vamos a ver que ya tenemos nuestro estilo azul diamante. Así es como se van a conseguir los nuevos estilos en esta temporada. Y es que vamos a tener que ir a distintas ubicaciones y recoger tres frascos de tinta para poder conseguir todos y cada uno de los estilos. Así que suscríbanse para que no se pierdan ningún estilo y puedan conseguir todos los estilos secretos de esta temporada. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó, compártanlo con sus amigos para que también sepan hacer este desafío. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.